en menor cuantía a nuestra frontera buscando precisamente un sueño americano y es que un pequeño contingente de alrededor de 20 emigrantes presuntamente de origen guatemalteco se hizo presente la madrugada de este lunes en la puerta de acceso 36 del muro fronterizo con la intención por supuesto de cruzar y entregarse a los elementos de la Guardia Nacional de Texas con la intención de obtener pues la venia para poder quedarse en territorio norteamericano este grupo Edgar formaba parte de un conjunto mayor de migrantes que se desplazaban desde temprana hora por las inmediaciones del río Bravo pero que terminaron por dispersarse a todo lo largo del bordo fronterizo en las últimas semanas la afluencia de migrantes aunque continúa ha tenido una más que notoria disminución con respecto a lo que se registraba en meses anteriores tanto antes como poco después de la conclusión del título 42 esto sucede mientras las autoridades policíacas de la ciudad pues llevan a cabo un operativo de sobrevigilancia a lo largo del bordo fronterizo de manera conjunta con personal del Instituto Nacional de Migración según el titular de la corporación César Omar Muñoz Morales las acciones de los elementos de seguridad pública están enfocadas a evitar que los migrantes sean presa de contrabandistas o de delincuentes que actúan en contra de su integridad esto pues porque además ha habido también algunos señalamientos de defensores de migrantes que dicen que estos operativos en realidad pues representan abusos pero son por supuesto versiones encontradas las que se manejan en este caso bueno pues hoy dicen llegó un grupo de 20 extranjeros se dispersó rápido algunos llegaron a la puerta 36 otros no ahí vemos el movimiento estas son imágenes de hoy siguen llegando no vemos esos numerosos grupos de miles porque llegaron a cruzar hasta 10 mil personas en un día bajo la solicitud de asilo político veremos y diremos como dicen gracias por tu reporte la oportunidad